Este domingo en Nica Tele USA iniciamos nuestro programa con una invitación al evento que todos esperan y que su cuenta regresiva llega a su final este 28 de noviembre. Hablamos del Miss Nicaragua USA 2015 que viene con todo y que se realizará en el Imperial Palace de Los Ángeles y este año va dedicado al diamante de las Segovias Esteli, la ciudad que crece a pasos agigantados económicamente en el norte de nuestro país. Y en una serie de reportajes dedicados a esta ciudad, iniciamos este domingo con un programa especial de la ciudad norteña. Así que no se pierda Nica Tele USA y siga conociendo Nicaragua, que aún tiene mucho por descubrir. Recuerde su cita este domingo por KJLA Canal 57 en Los Ángeles, California. Gracias por ver el video.